Bueno, se había tardado la verdad el entorno en generar estos rumores de posibles salidas Justamente ayer en el directo que hacíamos estábamos comentando de posibles jugadores que podrían salir El día de hoy han salido 5 nombres que se han estado manejando de última hora en el entorno de Braavos Y vamos a ver de quiénes se trata, va a ser un vídeo bastante corto Nada más voy a enseñarles de quién se trata y qué es lo que yo pienso al respecto Vamos con ello Lo primero que encontré fue la notificación que me llegó de Twitter de la periodista de Fox, Jacqueline Almodóvar Donde se menciona que estos 5 podrían ser las primeras posibles bajas de Braavos Sorprende el Chaka Rodríguez O sea, la verdad a mí me sorprendió que el Chaka sea una de las posibles bajas En el caso de Oliva me gustaría que no fuera rumor, pero entiendo el por qué O sea, entiendo que no ha tenido los minutos que se esperaba Que no por alguna razón Mejía ha terminado por considerar más otros jugadores por encima de él Sobre todo al final del torneo Entonces entiendo el por qué es una de las posibles bajas El caso de Ursi, que es el extranjero más flojito y por diferencia Incluso por encima de Pelúa o del mismo Cristian Oliva O sea, es un extranjero que la verdad le ha dado poco y nada a Braavos Incluso desde la actitud, desde el rendimiento O sea, ya no es solo que no juegue mucho porque haya mejores jugadores que él en su posición Ya no es solo eso, es que cuando entra a jugar no se ve diferencia No, no, como que se le ve incómodo O sea, yo lo veo incómodo sinceramente en el equipo a Agustín Ursi Y tenemos a dos jugadores nacionales Javi Nevarez, un jugador que ha perdido mucho protagonismo Nunca había sido titular habitual Pero los torneos con Cristante había jugado bastante más Y lo que sí me sorprende es que tanto el Chaka como Javi Nevarez Los dos laterales estén en la lista de posibles bajas Tendrá que ver con que van a buscar sacar un lateral para traer otro Y están viendo si sacan al Chaka o sacan a Nevarez O será que van a sacarlos a los dos y van a traer dos laterales No sé, no sé, pero bueno A ver si a mí me dicen a quién prefiere sacar al Chaka o a Nevarez Mira, yo con el perdón de que Nevarez sea canterano De que Nevarez sea de ahí Y que sienta los colores Yo a Nevarez, a pesar de que es joven No le veo, la verdad, hasta el momento tantas condiciones Como para ser incluso un suplente de garantías por la lateral Y bueno, Pascal, ¿no? Por supuesto Suena también que va a salir Pascal A lo mejor sería porque a lo mejor va a venir un portero Como se ha estado diciendo ¿Podría ser jurado? Pues sí, podría ser jurado O podría ser un portero distinto, ¿no? No se ven en las posibles bajas a jugadores Que la gente ha criticado mucho Como Talavera Que a pesar de su edad Pues por lo pronto, al menos en los rumores No parece que vaya a salir Considerando lo que dijo Beto Valdés De que había 90% del equipo que se iba a quedar Pues me cuadra que sean más o menos 5 jugadores Los que están sonando para salir También lo publicó Zona Brava También publicó este post Donde también deja ver que estos jugadores son los que podrían salir Menciona a los Bravos ya tendrían sus primeras bajas para el siguiente torneo O sea, espera que se sumen pocos jugadores a esta lista O sea, que va a ser una lista corta de bajas O por lo menos de posibles bajas, ¿no? Son solo rumores Pero bueno, habría que comentarlos Había que mencionarlos Como les decía A mí no me gustaría que se fuera el Chaka Yo creo que todavía tiene que rendir bastante en el equipo O sea, tiene con qué Es un jugador que siempre le pone mucha actitud Que a veces sí juega medio sobrado Es verdad Pero eso es su forma de jugar Yo creo que dentro de la crisis que tuvo Bravos de resultados Este, el Chaka fue de los jugadores más regulares Entonces no me gustaría que él saliera Del caso de Oliva Pues lo entiendo O sea, si Mejía no está contando mucho con él Pues la verdad que ese puesto de extranjero Pues no debería ser ocupado, ¿no? Por un jugador así Y en el caso de Ursi, de Pasquel y de Nevares Pues nada que decir Yo creo que estaba bastante presupuestado Pero bueno Coméntenme qué opinan de estas posibles bajas Son rumores por lo pronto Pero aquí se las traigo Para que estén enterados de la última hora De Bravos de Juárez, compas Les mando saludos y nos vemos en la próxima